Hola, soy Sofía Cisniega. Bienvenidos a Milkela, Organic and Vegan Friendly Cookies. El día de hoy les voy a pasar una receta súper secreta. Les voy a enseñar a hacer galletas que no tienen huevos, ni leche, ni mantequilla. Vamos a empezar con los ingredientes. Tenemos harina, ya le agregamos un poco de sal. Tenemos azúcar orgánica y vegana. Aceite de coco orgánico. Mantequilla de cacahuate orgánica. Esta ustedes la pueden hacer. No tienen que comprarla ya hecha en el frasco, en el súper. Es tan fácil como agarrar los cacahuates y molerlos en un procesador de alimentos y listo. Esto de aquí es sustituto de huevo. Esto lo pueden encontrar en algunas tiendas orgánicas, vegetarianas. Por aquí tenemos un poco de bicarbonato y sodio. Esta es melaza, también la pueden hacer. Compran el piloncillo y lo ponen en una olla con agua, se deshace y listo. Por último, el ingrediente especial, como siempre, gallilla. Milkela nace de la necesidad de buscar productos de buena calidad, orgánicos, con opciones veganas y opciones también sin gluten. En Milkela todo lo hacemos nosotros. Hacemos desde los helados hasta absolutamente toda nuestra matiquilla de cacahuate. No usamos nada procesado, no usamos conservadores. Este negocio lo empecé yo sola, completamente sola. Y después me di cuenta de que con la carga de trabajo como actudispos era muy difícil poder llevar todo y manejar todo yo. Entonces decidí que necesitaba tener aliados y decidí hablar con Zuri y con Marimar Vega, a quienes conozco de básicamente toda la vida. Y decidimos asociarnos y ahora es un negocio de las tres. Manejamos galletas orgánicas, que son las típicas galletas que tienen huevos, leche, mantequilla, normal. Todo es orgánico. Además de eso tenemos galletas veganas, que no tienen ningún producto animal. Y además de eso tenemos galletas sin gluten. Espero que hayan disfrutado ver cómo se hacen estas galletas de mantequilla de cacahuate orgánicas y veganas. Yo me muero por comer muerdas porque huelen delicioso. Así que recuerden que nos estaremos aquí en Milkela Organic and Vegan Friendly Cookies todos los días en el Mercado del Carmen Amargura 5 Sanaje. Saludos aquí en .com. Vengan a Milkela. ¡Woo! ¡Muf! ¡Gracias! ¡Muf! ¡Muf!